¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Santiago hasta Arequipa Desde el barro hasta la lírica Nosotros no paramos Hasta salir como mineros enterrados de la mina Y nos llevamos todo el oro En ti de Pecaucita o para esa huevado En esta cheta estamos en primera Fieras locos como soldados Gua 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 mis perros bravos Durazo solo caso Mambo con rap combinación para tus cascos Pa' tu locura Sumar es fácil A ver mate desde la estructura Así saques pistola o saques punta Mis homies no se apuntan A tus patrañas Años en esto a mi con estos perros No nos engañas No nos engañas Llego el paso y al toque Llego otro paso Voy los brazos Que no paren de brindar Si es que yo ando muy borracho Ya saben que no existen restricciones Sé que cometo errores Pero ahí estamos Hagando las conclusiones Justo a mi gente la dina Papá día buena Volá que nos subamos Todo a la tarima Y que no exista cima Ni la puta frontera El pasaporte me lo fumo Aguana y la puta merda Viviendo como un madafaka negro Con música a mi interno Y salto al mi que es como vengo Y yo Chile, Perú represento En la movida Dímelo Viviendo como un madafaka negro Con música a mi interno Y salto al mi que es como vengo Y yo Chile, Perú represento En la movida Dímelo Sube la música hermano Que esta la raza latinoamericana Viviendo una sola cultura Desde la estación al barrio Socavalla Aquí tenemos corazón Pa' juntar la cultura La raza y las ganas No bajen las manos del aire Aquí estamos locasos Toda la semana Hoy en buena voz Llegaron desde allá afuera Mi verón como yo Y el ristal suena Y esa es la impresión La intención Que en verdad queda Componiendo con el corazón Pa'l caos y pa' la escuela Buena cosita Saqué la peli Pa' para fumar la motita rica Con la sudaca Clicas Santiago Arequipa Medacer Saca la chela Que el ajo La sangría Para que estudias Que equipo latino Justo con mi batería Red de ría Dos en cama Puchilla Se juntaron Se enviagaron Vin y pisco Tomaron Grifas Fumaron El peruano Pasear de los aros El chileno Diciendo Que pico Sago El rap Peruano Soma hermano Viviendo como Madafaka negro Con música A mi interno Y saico Al mi que es como Vengo Y yo Chile Perú Represento En la movida Dímelo Viviendo como Madafaka negro Con música A mi interno Y saico Al mi que es como Vengo Y yo Chile Perú Represento En la movida Dímelo 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 Hermano Es por Rrrr 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 Lrrr Con el oscuro Hermano Chile Perú Cuatro putas En el beat Rrrr Rrrr Cuatro putas En el beat Madafaka Los paisiles, latinoamericanos Los paisiles, latinoamericanos